Hola, hoy en Estatus nos unimos a la celebración de Teleurban por su sexto aniversario de ser el medio de comunicación en los medios de transporte, el Metrobús de la Ciudad de México, el Mexibus del Estado de México, el Metrobús de Puebla y el tren suburbano que conecta a la Ciudad de México y al Estado de México, con más de 26 millones de personas de audiencia cada mes. ¡Veamos! Antes de que abriéramos Puebla, que ya se fueron 16 años, estuve trabajando alrededor de cuatro años en laboratorio. Haciendo pruebas y después ya haciendo pruebas en Campo Real con algunos autobuses. Estoy hablando de hace 20 años. Y bueno, ya una vez que probamos bien el sistema en Puebla, decidí, sentí que ya tenía yo el producto necesario para entrar a México. Pero me tomó básicamente 10 años antes de arriesgarme a tomar la decisión de estar en México. El crecimiento que ha tenido Telegrup en la Ciudad Selegarísimo. Empezamos con Metrobús en la Ciudad de México, luego nos expandimos dentro del Metrobús, agarrando parte de la línea 2, la línea 3, la línea 5, la línea 6. Ahora tenemos parte del Metrobús de la Ciudad de Puebla, el Mexibús del Estado de México. Pues tuvimos que crear nuestra propia tecnología. Resulta que no hay tecnología para cubrir los requerimientos de Teleurban en el mundo. Entonces, en base a nuestra experiencia, a nuestros padecimientos que tuvimos, creamos una nueva tecnología, la aplicamos y está funcionando muy bien. Siempre he sido una persona muy creativa y lleno de ideas. Y bueno, ver esto que esté floreciendo para él es algo muy positivo. Pues es un esfuerzo de parte de muchas personas que están detrás. La verdad que el crecimiento ha sido un esfuerzo de Telegrup. Ha sido verdiginoso y ya yo lo veía venir porque es un medio que tiene muchas ventajas. Con una audiencia permanente, con una audiencia cautiva y además hacemos muy buen contenido. Ayudamos a ayudar. Un año muy, muy atareado, muy interesante y de gran crecimiento para la empresa. Acabamos de adquirir la flotilla de 20 trenes suburbanos y expandimos nuestra flotilla, tanto de metrobuses como incursionamos ya en el ámbito de los trenes. La entrada en operación del tren suburbano en la Ciudad de México con el sistema de Teleurban es una adición muy importante ya que van a crecer nuestros impactos a 26 millones, creciendo casi orgánicamente en un 40% de nuestra audiencia. Teleurban, durante más de 16 años, ha sido el canal de comunicación con los usuarios del transporte público, con presencia en la Ciudad de México, Puebla, Estado de México y ahora también dentro del tren suburbano. Llegamos a más de 26 millones de personas al mes con calidad de audio y video digital. 365 días al año, cubriendo las rutas de transporte público más importantes, con mensajes de alto impacto y audiencia de forma cautiva. Sí, sí lo teníamos contemplado, pero, híjole, aún así, el tener que expandir estos nuevos horizontes a los cuales pisamos terreno, sí ha representado un gran reto, pero contamos con un equipo completamente profesional, tanto técnico, de desarrollo, de operación, de mantenimiento, y todo en conjunto, pues hemos logrado crecer más. La verdad es que sí, fue un crecimiento importante, se alineó todo, fue todo muy interesante cómo fue la transición, sobre todo fue el crecimiento gracias al tren suburbano que nos dio, solamente el tren suburbano son 6 millones, entonces fue un crecimiento muy importante. Está genial porque justo representa eso, lo consolidado que puede llegar a ser un medio de comunicación, que nosotros, como clientes, nos genera mucha seguridad para la contratación. El crecimiento tan rápido también tenemos que cuidarnos mucho, porque son cosas que no las tienes tan planeadas en el sentido de crecer tan rápido, entonces el crecimiento nos ha hecho despertar todavía más, mejorar en muchos aspectos, en el sentido de la programación, en el sentido de la tecnología, en el sentido del mismo trabajo de comercialización. Continuados en estatus, en el sexto aniversario de Teleurbana, tu comunicación, tu canal, no se vayan. Bienvenidos al sexto aniversario de Teleurban. Para nosotros es importantísimo celebrarlo porque cada día que pasa, cada segundo que pasa son esfuerzos de mucha gente, son ideas, son horas de trabajo y también hay muchas satisfacciones porque ve reflejado el trabajo cuando los usuarios del transporte público lo agradecen y también cuando nuestros clientes tienen buenos resultados. Hemos tratado de homogenizar un poquito los eventos porque es complicado siempre estar, siempre hay más clientes y hay más gente a la que tenemos que invitar y hay más gente con la que queremos compartir esto y es complicado, pero yo creo que hemos hecho un buen trabajo en cómo hemos ido creciendo en el evento. Es muy importante para nosotros no solamente agradecerles a nuestros actuales clientes y patrocinadores, sino que también invitamos a algunos clientes prospectos o clientes potenciales que están allí y que no saben que existe Teleurban. Entonces este es un momento muy oportuno, muy bueno para que nos conozcan. Mexicanos, brillando por México. Sección transmitida todos los días en nuestro sistema de comunicación urbano. La cuarta ocasión en la que realizamos la entrega de estos reconocimientos a quienes han alcanzado metas o acciones ejemplares que muestran en nuestro país y en otras ciudades del planeta la gran capacidad, creatividad, talento y fortaleza de los mexicanos. Mexicanos, brillando por México. Y en este caso se van a reconocer a personas que han hecho una labor importante. Vamos a reconocer a Eduardo Serio, que es el presidente de una fundación muy padre que se llama Jaguar Negro Tigre Blanco y que ha salvado muchísimos animales de esa especie, ¿no? Más de 250. También vamos a reconocer a Eduardo Ávila, que es medallista paralímpico y a María de los Ángeles Ortiz, que es igual, medallista paralímpico, ¿no? Afortunadamente, como dices, me veo completamente normal pero tengo una limitación visual. El deporte me ayudó a superar eso, a vivir con eso, a desarrollarme con eso porque lo tengo desde los 5 o 6 años. Entonces, tengo la fortuna de haber pasado por el deporte como una rehabilitación más que un hobby, más que un pasatiempo. Fue una rehabilitación y estoy agradecido con mis papás por haberme obligado a salir de esa dependencia, de esos malos ratos que tuve. Medalla de oro, la primera medalla de oro de la delegación mexicana en impulso de bala en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Antes de ganarla fue una presión porque era la primera competidora y llevaba toda la presión. Pero cuando la ganamos, extraordinario. Fue un cúmulo de emociones y toda una película pasó por mi mente de todo lo que hemos pasado, ¿no? Lesiones, enfermedades, tiempo sin la familia, concentraciones, un sinfín de cosas que hemos pasado 4 años para poder ganar esta medalla. Amigos de Teleurban, yo soy Eduardo Serio, presidente de la Fundación Jaguar Negro Tigre Blanco. Un saludo. La verdad es que nunca me esperé a hacer esto. Yo me dedicaba a mil y una cosas más y dos años después ya tenemos 240 grandes felinos bajo nuestro cuidado. Como yo los trato con todo el amor, yo exijo todo el amor. Bueno, el amor me lo regresan porque el amor no se exige. Y a su vez, exijo que tengan ese respeto que sientan hacia mí por sus hermanos cuando van creciendo. Y de ahí se hacen familia. Y eso es lo que hace a la maravilla de la Fundación. Decía ya costó que solo proteges lo que amas. Esos testimonios de esas personas y de muchas más pasan en nuestras pantallas diario con el fin de dejar un mensaje positivo, motivador, de motivar a la gente, de lograr objetivos. Y es una situación muy padre y es por eso que los queremos reconocer hoy en día. Para nosotros es muy importante. Tenemos alianzas con varias fundaciones importantes. Nos gusta apoyarlos, nos gusta ayudar a ayudarles porque resulta que tienen un objetivo común. Son varios temas que cada fundación trata, pero un objetivo lo tienen en común. Y ese objetivo es fomentar lo sano del mental de los jóvenes mexicanos, lo cívico y lo moral, que nos hace mucha falta. Y creo que es una parte muy importante que hay que tomar para que hagamos algo más por nuestro México, por nuestra sociedad. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, siguen participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síguenos en Twitter, arrobastatustv. También puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos aquí en el sexto aniversario de Teleurban. Todo es gracias a un excelente equipo de trabajo. Y no me refiero nada más a la gente que trabaja en Teleurban. Me refiero desde el transportista, desde el usuario hasta el cliente. Entonces, todo ese círculo tiene que ir muy bien planeado y tiene que tener unas muy buenas bases. Como por ejemplo, la parte de la programación, nos hemos enfocado mucho, como siempre, en mensajes positivos, con mensajes con valor. Este año en especial tuvimos un cambio de productor incluso. Y eso nos trajo cosas buenas también. Nuevas ideas, nueva imagen, nuevos conceptos de programación. Procuramos tener más contenido que publicidad. El contenido es lo que te enriquece el canal, es lo que te enriquece al alojo, lo que hace que quieras seguir viendo. Y lo que hace que tu mente recuerde esos productos y esas cosas. ¿Por qué? Porque la producción te llamó la atención. La facilidad que traemos con este nuevo sistema es que podemos montar campañas en una velocidad muy, muy rápida, muy parecida a la de la televisión. Yo podría apostar que es de un día para otro, con una gran cobertura. Y al mismo tiempo, ya podemos ser más selectivos en cuanto a la cuestión de la campaña. Si solamente se quiere dirigir solamente un día, o días específicos, ya nos podemos expandir a eso. y trabajar ese aspecto que los clientes buscan de mayor detalle en sus campañas. Contamos con una programación dinámica, divertida y con valor social, cumpliendo con el objetivo de informar y entretener a los usuarios del transporte público. Teleurban Innova, y está a la vanguardia en medios de publicidad. Teleurban tiene el poder de entretener. Teleurban tiene el poder de entretener. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un poco de entretenimiento, de cápsulas culturales, de cosas cómicas. Entonces, para el pasajero que va ahí, pues está entretenido y también aprendes algo, enseñas civismo, muchas cosas muy bonitas. Por el tipo de información que brindan, el tipo de personas que lo manejan y el tipo de creatividad que interviene dentro del programa. Y es impresionante, ¿no? El impacto que tienen al nivel de población que llega este mensaje y mejor todavía que un mensaje positivo, pues, es admirar lo que hace falta, difusión de buenas noticias en México. Y gracias a Teleurban, todos los trabajadores formales de México han conocido los beneficios de tener un crédito con ACOT, que es un apoyo para el trabajador y sus familias desde hace tres años y es un gran apoyo. Su difusión en el Estado de México ha sido también muy importante. Teleurban tiene el poder de educar. Sea lo que sea que quieras hacer, siempre cree y confía en ti. No importa qué tanto te diga la gente, tú ve y sé perseverante. Creo que a veces las cosas tardan en llegar, pero cuando llegan te saben mucho mejor, así que es éxito. Pues el consejo que podríamos dar es trabajar duro, ser perseverantes, no claudicar. A más de 15 millones de usuarios, los anuncios en Teleurban les ayudan a tomar decisiones de compra. A más de 23 millones de usuarios, los anuncios en Teleurban les ayudan a conocer más sobre alguna marca, producto o servicio. Y 8 de cada 10 usuarios recuerdan al 100% las marcas o mensajes informativos que se anuncian en Teleurban. Más de la mitad del tiempo útil de producción es dedicada a la parte social, a la parte de mensajes cívicos, culturales. Y pues todo, no todo es negocio en Teleurban. Tenemos que dar algo más a la sociedad que tanto nos da. Y tratar de impulsar los valores, las buenas costumbres y la cultura. Siempre vamos a estar comprometidos en la responsabilidad social de Teleurban, que es el de aportar mensajes positivos, de buenas costumbres. Nosotros estamos muy comprometidos de resaltar los logros y las cosas que se hacen bien en México. Hacen falta más Teleurban, hace falta más inversión en esto y hace falta más apoyo. Y además, más compañías igual, que imiten este ejemplo que ustedes dan. Porque estás proyectándole a la gente muchísimas cosas de una manera entretenida. Y estás de una u otra forma haciendo que optimicen el tiempo que pasas sentado en el metro o en cualquier medio de transporte. En Teleurban, en Alianza Confraterna Hoy, ponemos en marcha un programa donde los niños empiezan a ver qué es lo que hace falta en sus comunidades. Y en base a eso, empiezan a trabajar y a generar cambios positivos en su comunidad. Y a cambio, nosotros les damos bicicletas. Estas bicicletas reducen su transcurso diario a la escuela. A veces es hasta de dos horas para estos niños y lo reducen la bicicleta a veces hasta media hora o 20 minutos. Entonces, estamos trabajando, apoyando a los niños para que no abandonen sus estudios. Continuamos en estatus en el sexto aniversario de Teleurban. No se muevan. Continuamos en el sexto aniversario de Teleurban. Antes que nada, Alejandro, muchas gracias por otra vez estar aquí con nosotros apoyando. Y gracias a tu auditorio por dejarnos otra vez llegar a ellos y decirles en qué estamos. Claro que hay nuevo contenido. Procuramos en Teleurban siempre estar evolucionando y llevando nuestro contenido a más calidad y para que sea cada vez más entretenido. El tamaño de las pantallas es de 19 pulgadas. En general, solamente varía la cantidad dependiendo del tipo de autobús. Nuestra flotilla se compone de autobuses Volvo. El modelo es 7300. En ese tipo de autobuses manejamos tres pantallas de 19 pulgadas. De audio y video digital, Full HD. Y en los autobuses Mercedes-Benz también ahí tenemos pantallas de 19 pulgadas. Pero por el diseño del autobús, el autobús se compone de cinco pantallas. En lo que es el tren suburbano, también tenemos pantallas un poquito más grandes, en la cual cada vagón contiene seis pantallas. Manejamos los tamaños y los formatos y los estándares comerciales. Sí pedimos una calidad que sea de buena calidad, pero más bien nos enfocamos mucho en el contenido ético, que sea un contenido que nosotros estemos orgullosos de tenerlo, que nos dé orgullo, que nos apasione, que sea para toda la familia, que sea para niños, para de la tercera edad, para mujeres, para todos amigables. Procuramos mantener una línea ética más que en cuanto a calidad, que nuestra calidad técnica es muy alta. Es importante también mantener una línea ética limpia y cómoda y de orgullo para nosotros y para todos los que lo ven también. Bueno, es un medio yo creo que muy efectivo porque te permite combinar el video y el audio, por supuesto, a la hora de impactar en tu mensaje. Lo cual las novelas no siempre cubren. Entonces para mí es muy importante esa parte. Teleurban con el poder de vender. Yo digo que hacemos bien las cosas y al hacer bien las cosas tiene buenos resultados. Y es por eso que nuestros clientes no son de una ocasión, ni de dos, ni de tres. Hay clientes que se subieron a Teleurban desde hace cinco años y siguen adelante, siguen arriba. Ahora sí que cada cliente lo vemos con lupa y lo vemos a detalle. Yo me meto muchísimo con los clientes porque me gusta que tengan, a pesar de que tenemos un equipo comercial muy profesional, súper comprometido, me gusta meterme, me gusta ver qué está pasando, qué pidieron, qué no pidieron, qué les hace falta, qué estrategia traen, qué estrategia plantearles para tener un mejor resultado de su campaña. El mercado metal que llegamos a través de ellos es buenísimo. Y claro, también la calidad en el servicio que Teleurban nos ofrece. Es muy cercana, se adapta justo a lo que cada cliente necesita. En mi caso es una comunicación demasiado cercana y entienden perfecto qué es lo que yo estoy buscando. Bien posicionamos nuestra nueva barra de opinión, contando con los más reconocidos expertos en el ramo. Fíjense muy bien hacia dónde se recargan cuando se van durmiendo. Digo, no está padre andarse recargando de adred en la señorita, babeándole el hombro, pero es mucho más peligroso hacerlo en el lado contrario. El precio del petróleo mexicano, la mezcla, ha caído de manera estrepitosa en los últimos 18 meses. Si estás a punto de salir a esta primera cita, el día de hoy te voy a hablar de algunos indicadores que van a ser esos focos rojos que no quieres ver. Hola amigos, soy Valentina Sandoval, viajando con ustedes y Teleurban. Hoy les quiero hablar de un tema que la verdad está cañón, el embarazo adolescente. El nivel que hemos alcanzado ahorita de calidad, no solamente de calidad técnica de cómo se ve, sino de calidad de los contenidos que son ágiles, que son dinámicos. Claro, me da muchísimo gusto y muchísimo orgullo ver que ya tenemos, o sea, lo hemos tenido, pero cada vez más un equipo profesional, un look profesional, donde te da muchísimo gusto y muchísimo orgullo ser parte de una empresa que está cada vez rompiendo sus propios límites y sus propios paradigmas para ser mejor, para lograr más cosas, para vender más, conseguir más clientes y para seguir entreteniendo a la gente que se transporta, que eso, te repito, ese es el punto de Teleurban. Para la familia Teleurban es súper importante compartir y hacer saber el crecimiento de la empresa. Igual, los clientes es parte primordial de todo esto. Para nosotros es una alegría que nos acompañen el día de hoy, porque también sin ellos esto no sería posible. La visión de la empresa es, todos somos un equipo, todos somos una gran familia y formamos, todos y cada uno forma parte fundamental de lo que es el día de hoy Teleurban. Cuatro metas importantes, la primera de ellas para el siguiente año es seguir mejorando nuestro contenido. La siguiente y pensando en los beneficios que podemos ofrecer a nuestros clientes y patrocinadores es abrir Guadalajara, Monterrey, Pachuca y Acapulco. Son cuatro plazas más para este año que viene, el 2017. Y otra meta importante es seguir con las negociaciones que tenemos para abrir, para entrar al mercado mexicano, que es Teleurban Barcelona. Con este medio en Barcelona podríamos promover los servicios y productos mexicanos, servicios turísticos importantes de México para los europeos. Esas son las principales metas para el siguiente año. Muchas felicidades a Teleurban, a la familia Asturiano y a todos los que hacen posible este novedoso medio de comunicación en el transporte en México. El sexto aniversario de Teleurban es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. ¡Suscríbete al canal!